Emotivos, tú estabas tan lejos y yo tan mal Y a pesar de que nunca te había engañado Te juro amor mío, no pude más Pero ahora yo sé que fue una torpeza Te quise y te quiero aunque es tarde ya Yo me quise vengar, el daño está hecho Te pido que olvides, amor podrá Una noche de compas, una noche loca Pese a otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de compas, una noche loca Pese a otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de compas, una noche loca Pese a otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Aquí lo vimos! ¡Baila Goyestá con nosotros! ¡Uy! ¡Qué presentación además! ¡Cuánta seguridad! Sus movimientos claros, de verdad ¿Cuánto pone el paletazo? ¡A la cuenta de! ¡3, 2, 1, paletazo! ¡Paletazo! ¡10, 4, 9 y un voto secreto! ¡Baila! ¡Muy bueno! ¡Me has encantado! Para mí era todo 10, 10, 10, 5 Fue hermoso lo que has hecho Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por favor, esta es tu flor Por favor Esta es tu rosa Esta es tu rosa Gracias Y ahora es el momento de presentar A quien ha ingresado un poquito Pero ahora va a hacerlo Como para su número Con nosotros Nessie Es el artista del año ¡Epa! ¡Óyame! ¡Vamos! Buenas noches, familia Vengan para acá Buenas noches, mi amor Papito, buenas noches Estoy de vuelta ¿Qué es esto? Bellezas tropicales Necesado Les conté la semana pasada Nominado con treo Al mejor disco tropical fusión Para el Grammy, ¿verdad? Correcto Eso fue en el 2016 ¿Y hace cuánto cantas tú? Yo comencé ¡Eh! Para mi club de fans ¡Le mando un besote! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Yo comencé bien jovencito Comencé como con 16 años Tocando puertas Luego estuve con una agrupación En el 2016 Que estuvimos nominados A los Latin Grammys Como mejor disco tropical fusión Hacíamos merengue urbano Y bueno, ahora como solistas ¿Y tenemos algo de él? ¿Podemos poner algo El disco Real Boy De Geno Urbano? Dale Aquí está The Real Boy The Real Boy Ahí está Y esa es la música que hace Porque Se los dijimos al principio Aquí está Dale, dale, dale Y de ahí soy tu prisionero No te quiero ver al paluego ¿Qué? ¿Cuál? Te la saben, Quisera No, pero me voy a prender Hola, yeah Hola, yeah Hola, yeah Me la prendo para otra semana Y te la pongo Pero me la pongo, ¿ah? Me la prendo, ¿ah? Se encuentra preparando además todo Para una gira por Latinoamérica, ¿verdad, amor? Con el favor de Dios queremos visitar todos los países de Latinoamérica y por supuesto el mundo entero con nuestra música Y Nessie, ¿dónde están mamá, papá, la familia? Mi mami me está viendo ahora, le mando un besote de nuevo, sé que lo dije Pero está en Cuba No, ellos están en Miami Todos se fueron ya para Miami Tengo familia en Cuba también, por supuesto Tengo primos, mi tía Pero tú resides en Miami Yo resido en Miami hace 14 años ya Y cuéntame una cosa Si tú llegaras a algo más serio con Mayra ¿Tú te la llevarías para Miami? No, ya está Ya ella compró su pasaje ¡Ah, ya está! ¡Cosa grande de la vida, chicos! Ya Mayra compró el pasaje ¿Ya está todo? Todo O sea, ¿qué? Para cuando terminen acá, se van Nos fuimos juntos a Miami A pasar Y si quieres, yo la llevo a Orlando Sé que no se pudo bajar y disfrutar Yo no se equivoque No, Tilsa, ¿cuándo se equivoca usted? Además, cuando le dijo buena suerte la primera vez No se hicieron cuenta Le dijo, mi amor, buena suerte Y después le dijo Mayra Goñi Primero le dijo, mi amor ¿O me equivoco? Mi amor, mi amor Yo le digo, mi amor Mi amor, escúcheme una cosa Nessie, ¿y está con ella enamorado? Porque dice que los amigos no se dan besos ¿Son enamorados o qué son? Mira, somos enamorados ¡Uy! ¡Uy! Mayra se acaba de sentar Demasiada presión No, no, no es presión No, pero es Mayra Perdóname Quédate ahí sentada Pero escúchame, Nessie ¿Tú se lo has dicho? ¿Sabes por qué, Nessie? Escúchame Tú no conoces nada de mí Pues ya, pero mira Yo la verdad es que no sé cómo es ahora Porque en lo que yo me quedé Me decía En lo que me quedé Claro, había su beso Había todo Pero es Yo quiero estar contigo Yo te quiero exclusivamente para mí Era una declaración Ahora, claro No hay declaración Yo creo Pero Tú le dices Mi vida Yo quiero que tú solo salgas conmigo Yo quiero ser tuyo solo para ti Sí, no Ella no puede salir con más nadie ¿Ah? ¿Se está enamorado? ¿Se está enamorado? ¿Se está enamorado? Pues en castellano castizo ¿O no? Ella no puede salir con más ningún hombre Que no se llame Ernesto Calguera ¿Ernesto qué? Galguera Galguera Tráeme el asiento, por favor Ernesto Galguera Y nada más Ella ya lo sabe Mayra Goñi lo sabe Solamente puede salir con Ernesto Galguera Solamente Y con su papá Y ella te ha dicho que sí ¿Cómo me va a pisar usted con la silla? Caballero, por favor ¿Cómo me va a pisar el pie? Caballero Disculpame Es que yo cada vez que pido la silla Es porque me van a contar algo lindo Solamente la última parte Escúchame una cosa Entonces esto es serio No le he incomodado Que nuestras cámaras muestren Que usted la quiere ni nada Por supuesto que no Yo le tengo mucho cariño Y esto viene desde hace muchos meses Llega atrás Ah Sí, sí, sí Cuéntame Nosotros hemos dejado que las cosas fluyan No estamos forzando nada Hemos tenido nuestras situaciones También por la distancia Y ese tipo de cosas Pero ahora estamos más juntos que nunca Estamos viviendo un momento bonito ¿Y tu mamá qué dice de eso? No, a mi mamá Mayra le cae muy bien Y yo le caigo muy bien a... Y cocina riquísimo La mamá de Mayra Le mando un besote La mamá de Mayra Mira, ya me hizo Tallarín ¿Por qué? Rojo Tallarín en rojo Tallarín en rojo Riquísimo Lo hemos saltado Y espérate que te haga una papa rellena Hay una causa Eso es nuestra Falta la causita No, la causita Escúchame una cosa Si por ahí nada más Como tú vayas Hay un tío o un padrino Por allá por Miami Nos encontramos allá también ¿Por qué? ¿Seguro? No, porque ustedes son muy cálidos Yo te puedo presentar Y yo quiero que me digan Gisela Valcársela Ahora canta Nos podemos ir a Cuba también Vámonos para Cuba Me voy para Cuba No, vamos No, tú no Por favor No, nos lo llevamos también de guía turístico No, claro No, no, no Déjalo a él ahí Porque me logra todo Por favor Nesty está en el programa Un gran cantante Y ahora los invito a escucharlo Nesty ha confesado Que él y Mayra Que Mayra Goñi No puede salir con nadie Que no sea Nesty Y ha dicho el nombre real Que yo no me acuerdo ahorita El tema es ¿Cómo le hago? Señor director Listo Tomé cinco segundos Nesty Lo veo y son una delicia ¿Dónde está Nesty? Se me perdió Otra vez arriba Perdón ya Si está listo viejito Música Señor director Es bien que soy tú Que ya no tengo remedio Que no tengo en la cabeza Para pensar en nadie más Y tú tan mala Me das la mala noticia De que te vas Y si mañana no estás ¿Cómo le hago con tu perfume En mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti Mientras te despiertas en otra cama? ¿Y si mañana no estás? ¿Cómo le hago con tu perfume En mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti Mientras te despiertas en otra cama? ¿Cómo le hago con tu perfume No te digo que te vas? Oh, hoy no te voy a fallar Dime por qué te vas No sé qué voy a hacer si tú no estás Oh, no No quiero que tú te vayas Tú, tú eres la que me acompaña Ah, dime que no esperar Si te vas que lo decida el tiempo Si te quedas yo me quedaré Solo te digo lo que siento Solo te digo lo que siento Sin conquistarte no me marcharé Si te vas que lo decida el tiempo Si te quedas yo me quedaré Solo te digo lo que siento Y si mañana no está ¿Cómo le hago con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti Mientras te despiertas en otra cama? ¡Bravo! Si mañana no está ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Éxito! ¡Bravísimo! ¡Dessy en la segunda gala! Con ¿Cómo le hago? Sus profesores y todos celebran allí detrás de cámara A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Faleta, sol! ¡Nueve, N! ¡Nueve! ¡Bien! ¡Cuatro, diez! De la maestra Íñigo Maestra, ¿qué vio? Nueve en Morela, cuatro Michelle Maestra, ¿quiere darle un comentario, por favor? Como langosta en su salsa ¡Ay, ay, 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 ay! Así lo veo ¡Ay! Él es artista Él es... Él es... Tiene ajo, cebolla, pimienta, comino, sal ¡Bravo! Yo lo veo... Yo lo veo a él con una tremenda carrera ¡Todo repunto exacto! ¡Cosa más grande! ¡Bravo, maestro! ¡Te enamora y te divierte! ¡Gracias! Me quiero en una pausa comercial Por favor, no se muevan ¡No te muevas! No se muevan Porque luego sabremos si se queda... ¡Calma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Luego nos enteramos Si el jurado elige a Michelle Soifer o a Emilio Jaime Solo uno se podrá quedar y pasar a la tercera gala Además, conoceremos quién obtuvo el más bajo puntaje de la noche Aquí... ¡Ay! Y me falta presentar cuando la vean salsear A Miluska Miluska Eskenazi Ya la verán aquí en... ¡Herdito de año, mi amada! La semana pasada en su debut La vimos haciendo un trío espectacular Que además obtuvo muy buen puntaje Pero ahora en esta segunda gala Le toca presentarse y que escuchen No solo... Que escuchen su voz Pero además que vean el talento y la fuerza que posee Cada vez que pisa un escenario Estoy hablando de Miluska Eskenazi Que ya está con nosotros Ahí la tenemos Y que además es actriz, cantante, bailarina Lo que quiero hablar la próxima semana está aquí Porque incluso ha atendido a pacientes Antes de dedicarse a ser artista por completo Pero bueno, eso hablaremos la próxima semana Ahora es el momento de decir Que si está lista Hará un mix Y estaremos goce del aplauso Miluska Eskenazi Yo vi el ensayo Y esto será soberbio Gracias Que lo disfrutes Cuando me des la orden Se toma cinco segundos Gracias a Plaza Bea Cinco, cuatro, tres, dos, uno Tiempo para Miluska Eskenazi Mírenlo ¿Lista? Música Señor Director Si me ibas a dejar Porque esperaste tanto tiempo A que te quiero más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Vivir Vivir sin ti Vivir sin ti Ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Ahora no puedo vivir sin ti Ahora no podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Quisiera yo Pedirle a los cuatro vientos Que aún te quiero Lo dice este corazón Que aún te extraña Qué terco corazón Sigue pensando en ti No sufras más Me dijo una gitana en las jardines Pido mi rostro Mis manos me supo decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale Pregúntale Cigarro Gitanita Si aún me quiere Si aún me extraña Si aún me recuerda Aunque muera Yo de pena Quiero saberlo Porque yo Lo sigo queriendo ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No, el programa no puede terminar! ¡No, ¿en qué? ¿Qué es esto? Michelle Alexander Se para Michelle ¡Guau! ¡Agua, agua, agua! Están todos Se la besaron también Michelle, ¿qué te ha parecido? Michelle, lo me dio su chapa ¡Qué horror! Me encantó Empezó con una fuerza Que yo quería escuchar acá Y dije, ¿para qué? No necesitamos Increíble Empezaste con una fuerza Seguiste La parte de la cumbia Espectacular Y sabes que me gustó Que cantaste Como hablabas con Tilsa Bailaste Actuaste Todo Y que además Te sientes cómoda Contigo misma Que es muy importante Muy cómoda Importantísima ¡Qué emoción! ¡Baletazo! Por favor, cuente A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Baletazo! 10, 5, 9 Y un toto secreto De Tinsa Lozano ¡At Camerino! ¡Eres un hit! Le pido ahora A Emilio Jaime Todo el mundo Lo está celebrando Y Michelle Soifer Que suban al escenario Porque estamos listos Para el veredicto final Solo uno Se queda En la competencia Ambos son amigos Se conocen Pero Solo uno Podrá quedarse Y continuar Le pido entonces Al jurado No sé si van a deliberar Si ustedes lo hicieron Ya Porque tiene Lo han estado hablando Lo han hablado incluso En el corte comercial Supongo Pero El jurado Deberá elegir Solo a una persona El puntaje Que haya sacado Emilio Jaime O el que haya obtenido Michelle Soifer Es importante Para el que se queda Para la tabla De posiciones Que ocupará En este momento Todo vuelve a cero Para este instante Michelle Alexander Habla con Morela Petrosi La maestra Escucha Escucha Y dice algo más Isabel Indigo Dice algo más A Michelle Alexander Michelle Alexander Tú eres quien Va a tomar la palabra Hemos conversado Hemos conversado No te escuchamos nada Perdóneme Hemos conversado Hemos tratado De ponernos de acuerdo Por el puntaje Que van a ver Que les hemos puesto Se van a dar cuenta Que calificamos Mejor A Michelle Sin duda Definitivamente Si fuera definitivo Que tuviésemos Que elegir a una persona Elegiríamos a Michelle Pero Nos abstenemos De eliminar A Emilio ¿Por qué? Porque Emilio Esta noche Ha demostrado Que tiene el camino Para seguir creciendo Hemos visto Que esta noche Se esforzó mucho Ha hecho una muy buena Performance Ha bailado Quizás La semana pasada Estuvo en su zona De confort Con Maluma Que no era una canción Muy buena Particularmente A mi no me gustaba Pero Ahora Lo ha hecho mejor Pero lo que si Le pediríamos A la producción Del programa Gisela Es que para la próxima gala Lo enfrenta Con un reto Mucho más fuerte Queremos ver El artista Que hay Dentro de él Queremos que se esfuerce Que ensaye Que nos demuestre Que no nos hemos equivocado Al salvarlo esta noche ¿Este voto ha sido Por unanimidad? Si ¿Están de acuerdo todos? Si ¿Maestra? Si ¿Está de acuerdo? A los dos nos salvamos O sea quiere decir Que salvamos a los dos Morela Petrosi ¿Estás de acuerdo? De acuerdo ¿Ilsa Lozano también? Salva a los dos Porque de salvar Hubieran tenido que salvar a Michelle Por el puntaje que obtuvo Pero el jurado Lo que está diciendo Es de que Quieren ver una vez más A Emilio Jaime Eso significa Perdón Eso significa Que han usado Un salvavidas Que usaron Un salvavidas Y que le queda Solo uno A ustedes No les queda más El jurado Acaba de usar Un salvavidas Que lo usa En la segunda gala En las próximas galas Solamente tiene Un salvavidas más Sí, Gisela Y quisiera Lo que yo digo Es la voz de las cuatro Queremos pedirle a Emilio Que nos demuestre El próximo sábado Que no nos hemos equivocado En salvar No le va a fallar Dice Emilio Jaime Que se queda Michelle Soifer Que hizo un excelente trabajo Han sido salvados Se va el primer salvavidas Y ahora les pido Por favor Bravo Les pido a todos Sus compañeros Que suban Y a ustedes Solamente unos segunditos Porque quiero saber Quien es el que obtuvo El menor puntaje Quien obtuvo El menor puntaje Está aquí Lo estoy mirando Quien queda sentenciado Luego la pausa Aquí es El artista De la Estos dólares Uy, qué lindo 500 dólares Qué cosa se gana El que ha sido el artista La semana pasada No ha pasado Será Gisela Ay, Dios Y ya está Gisela Por favor, pasa Aquí Con los 500 dólares El doctor Tiene que pasar Con los 500 dólares Que regala Baby Luck Le pido al doctor Hugo Echeverría Arellano Muchísimas gracias Que certifica Vamos a ver Quien ganó Regodece Señor director Con ellos Y que es el mejor artista De esta noche 35 puntos Atención El premio es para 500 dólares Gracias a Baby Luck Para Brigitte Palomino Brigitte Palomino Lo dejó El artista De la noche Y Brigitte Palomino Se convierte Quinto cable Nadie puede eliminarlo Esta noche Nadie Nadie Brigitte Pero si vas a votar Te guardo Tus 500 dólares Y por favor Felicitaciones 35 puntazos Señor Hugo Echeverría Echeverría Dario ¿Quién obtuvo el menor puntaje? Usted ya no siente pena ¿No? No Pues si usted Hay una Certifique Ya está El doctor Hugo Echeverría No puede ser ¿Qué cosa? Primer sentenciado Esto es una locura ¿Qué artista será? Yo estaba contando ¿Qué fue? ¿Dónde me perdí? ¿Qué fue? Regodece otra vez Señor director Con ellos Porque uno de ellos Pasa a ser sentenciado Con 26 puntos Pasa A sentencia Y la próxima semana Podría ser su última gala Me parece increíble Sentenciada La gran Paula Arias Uy, uy, con mucha pena Paula Arias Es sentenciada ¿En qué momento? Paula Paula Paso adelante Nico Ponce Hasta Emilio Jaime Es el momento De escribir Ahora 3, 2, 1 Y tenemos que escribir El nombre de la persona Que acompaña Birgit Lo tienes que hacer solita Del nombre El nombre de la persona Miren a Birgit Se tapa toda la cara Y yo la amo Ella sí dice A mí no me van a ver Ni voy a soplar Ni me van a soplar Como el colegio Que, ay, la amo Yo no, yo no No me van a soplar Dice Birgit Pasa Todavía Birgit Te ayudo Ahí estás Ya, ahí tenlo bien Ya terminó Nico Ponce Mi luzca No, el pulmón de Birgit No escribió Tráeme otro pulmón El pulmón para Birgit Es mi hijo Escribió Escribió algo Pero no se nota Ya, pero ¿quieres otro o qué? Ya No miren, no miren Nico Ponce Atención Aquí en sentencias Frente a Paula Emilio Jaime Hola No mojes No mojes No mojes Michelle Seufer Se queda allí Amy G ¿A quién Quieres ver En sentencia? Ay, qué pena ¿A quién pones en sentencia Amy G? Ay, a ver Nesty ¡No! Miren la cara de Mayra Es como que le han dicho Terremoto Miren la cara de Mayra Mayra así No, ¿qué has hecho? No puede ser Mayra Ella es Mayra Qué lindo Miren, miren la está Bueno Ok Mayra ¿A quién sentencias? Belleza Mayra sentencia Nesty Dice a mí No, por favor Mayra sentencia A Miguel Álvarez Miguel Álvarez Lo siento fuerte ¿Puedes decir por qué? Sí, 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 sí Porque tengo curiosidad Porque me gustaría verlo En otro género Bailando una cumbia No sé, algo más Que también pueda hacer las dos Ok Juan Carlos Rey de Castro De esta no te olvido a nadie Pero primero Miguel Álvarez ¿A quién vas a poner adelante? A Emilio Jaime ¡Emilio Jaime! Dos compañeros van contra Emilio Jaime Hasta el momento Se ríen Nesty Alguien tiene que hacerla Vamos, Juan Carlos Rey de Castro Es muy difícil esto Pero me he guiado más por los puntajes Porque no he podido ver realmente los Y pones adelante Al lado de Paula Arias ¿Quieres qué? ¡Emilio Jaime! ¡Emilio Jaime! ¡Emilio perdón! Le pone Emilio perdón Emilio perdón Le pone Emilio perdón Y se siente realmente mal Y Chael quiere decirle algo ¿Qué? Yo sabía que eso se venía ¡Oh! Porque yo lo vi a los tres reuniditos En un ladito Cuchicheando No le puedo creer Esto está armado ¿Qué? Michelle Soifer ¿Tú a quién ¿A quién pones adelante? Atención Michelle Soifer ¿Qué dice? Mami es el... No, todavía no Todavía no digas Michelle Soifer ¿A quién tú pones adelante Al lado de Paula Arias? Michelle vota por sentenciar a... ¡Milco Ponce! Ajá Parece que es la cabeza De esos tres Si le ha sacado la lengua Ahora sí Llegó el momento de Miluska Eskenazi ¿Qué? ¿Quiere ver en sentencia? ¿O quiere ver batirse a duelo Al lado de Paula Arias? ¿A quién, Miluska? Vamos, Miluska ¡Emilio Jaime! ¡Cuatro! Es un complot de actores Contra Emilio ¡No! ¡Cuatro! ¡Emilio! ¿Tú a quién sentencia? Sentencia de un actor ¿A quién? A Nico Ponce A Nico Van dos Es un complot Entre Michelle y Nick ¡Emilio! ¡Ay, no! ¿Quién me falta? Solamente me falta Brigitte Brigitte No, me falta Nesty ¡Nesty! Nesty Pone en sentencia ¿A quién? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ya está! Álvarez Con esto suma dos Artistas que están en contra Ahora le toca a la gran Brigitte Brigitte Es la encargada de ponerle cierre a esto Brigitte Tú Pones adelante ¿A quién? Puedes voltear a la cuenta de 3 2 1 ¡Nico! ¡Nico dice! ¡Ay, Nico Ponce lo puso! ¿Cuántos van? Tres Quisera Emilio Jaime está sentenciado Nico 3 puntos Miguel 2 Messi 1 Emilio 4 Por un voto Emilio Jaime Nuevamente sentenciado ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Contra la gran Paula Arias Y usted verá este duelo de polendas El próximo sábado a las 9 de la noche Por hoy eso fue todo Que Dios los bendiga Sigan disfrutando con Mujeres sin filtro Adelante chicas Gracias, gracias, gracias Hasta la próxima semana Con el artista del año ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Ya sabes la discoperia!